hola mi gente cómo está mi gente aquí con Lery International Mall, Florida Mall en Orlando aquí en Orlando venimos a visitar el mall bien concurrido, estamos en diciembre de época de navidad entonces está más o menos en la temprana de la mañana porque es temprano pero más tarde seguro que va a estar más ocupado este mall no hay mucha música por ahí ustedes saben de navidad así que este es un tiempo tremendo para pasarlo juntos pasear y demás vamos a poner la otra cámara para que ustedes vean aquí a esta parte del mall miren aquí esta parte del mall para que vean en un lugar bien bonito no cabe duda y tenemos muchas tiendas con muchos precios ya ustedes saben dando descuentos en esos vestidos únicos están cómicos los vestidos estos aquí vamos a estar en la tienda Pink aquí bueno muchos también muchos descuentos ahí dice que 2 por 60 hay muchos muchos descuentos en esta área de aquí de Florida Mall aquí en Orlando vamos a dar una vista aquí de esta área del Florida Mall bien bonito el lugar bien especial y ustedes saben la temporada de compra por lo general todo el mundo está en este momento tratando de comprar algo los regalos aquí dice Christmas to remember en ese cartel allá arriba y aquí parece que ven todo lo que tiene referente a Christmas miren eso bien bonito el lugar aquí afuera arbolitos arbolitos miren eso carroza otra arbolito navidad bien bonito bien bonito este este mall aquí en Florida Mall mi gente vamos a chequear por acá aquí te pueden ver esta entrada de Florida Mall vamos a ver si tienen un especial ahí los relojes los relojes de Invicta en este kiosco vamos a ver que dicen los relojes Invicta ahí la marca Invicta los relojes estos grandes miren los relojes Invicta automáticos tremendo estos relojes se me va a ver depende del precios que tengan yo tenía de invicta y después lo vendí son buenos relojes me gustan grandes pero si deben tener buenos precios estos lindos relojes Invicta miren este es cerámica bien bonito cerámica blanca me gusta la cerámica tenía relojes de cerámica blanca también y aquí muchos tipos de relojes cuál es el más barato que tiene cuál es el precio cuál es no de hombre cuánto está en eso el más barato que tiene iguales vamos a ver vamos a ver aquí ese es automático no ese es batería y cuánto está 269 compre dos coge cuatro más gratis o compre uno y coge uno más gratis ok si compre dos y coge el otro gratis en cuánto sale ¿en cuánto sale el total? si compre dos de esos coge cuatro más de la misma presión ok entendido y solo paga para dos y coge cuatro más gratis se coge seis para el precio a dos y cuánto sería el total para coger ese de lo que paga para los dos si coge dos para el mismo precio es como 400 y algo 400 dólares 500 dólares y coge y te llevas dos y cuatro más seis en total seis relojes en total seis relojes en total está bueno por 500 dólares te llevas seis relojes en victa pero pero diferente o solamente esto de aquí diferente diferente pero uno puede la que está cogiendo gratis si todo el mismo precio o menos ok o menos ok 538 sin taxis hay que pagar los taxis aparte si ok que sería cerca de 600 por ahí si coge seis seis gratis o sea seis en total cuatro gratis está bien buen deal está bueno gracias amigo hasta luego ajá mira aquí las maletas también ustedes vieron por los relojes invicta pagando como 600 se lleva compras dos y te lleva cuatro gratis o salía como a 100 dólares cada reloj pero bueno así son los diferentes negocios si vas a online quizás un reloj de eso lo pueda si vas a amazon o baja a ebay quizás puedes comprar un reloj de eso como por 70 dólares uno solo si 70 dólares a veces hasta menos un poquito menos 50 y pico 60 70 dólares ah no esos son esos son de mickey mouse son invictas no pero estos son invicta de mickey mouse ah yo no lo vi ahí estaba si? ah no lo vi ah bueno y bueno mi gente seguimos paseando por aquí por hay una parte que es pura navidad vamos a ver vamos a ver hay mucha música aquí vamos a pasar rápido para que no haya problema con ese tipo de música porque ustedes saben youtube siempre está dando pues complaints por la música que puede haber en algún lugar de fondo pero miren este que bonito que especial que precioso esto es para tirarse fotos aquí y miren que bonito eh las personas se pueden tirar fotos aquí en esta parte de celebrar la navidad dice mira que bonito bueno ponte ahí Lery vamos al lado de él y Lery la tenemos ahí celebrando la navidad desde ella mirenla aquí al lado de esto está bien bonito y ahí tenemos a Lery al lado de la navidad a ver dame tu teléfono para tirarte una foto mi vida vamos a tirar una foto a Lery ahí con pero es un lugar bien bonito miren esto que precioso y vamos a tirarle con su teléfono una foto a Lery a ver Lery ponte aquí a mirar al lado del teléfono ahí vamos a tirarle la foto a ver a ver mira yeah yeah y ahora para acá así wow ya te tiré tres fotos a Lery ven para acá mi amor vamos para este lado de acá y bueno ahí saliendo de ahí de esta parte bueno esto es para tirarse fotos ahí mira ahí pueden tirarse la la foto ahí se sientan ahí y se tiran la foto letter for Santa y mira ahí se tira ponte ahí al frente aquí al frente mi vida ponte aquí bueno ahí tenemos Lery sentada en el hay una carta una carta santa jajaja jajaja ustedes saben que eso es mentira que eso no existe de las cartas santa que eso es un cuento pero bueno ustedes saben los niños pues los niños se creen eso jajaja jajaja miren esto que que bonito que bonito es alto esto el lugar aquí aquí es uno haciendo café haciendo no se que cosa jajaja full side fridge miren para allá haciendo café haciendo no se que cosa ahí jajaja y bueno ahí tenemos a Lery mirando al televisor aquí jajaja como es jajaja jajaja están bonitos los arbolitos están aquí las matitas esas ahí abajo todo bien elegante la verdad que sí y bueno si entras ahí ahí vienen para tirar fotos ahí adentro esto es un negocio básicamente es para para enseñarles vamos a enseñarles ahí entras y le tiran fotos ahí adentro al lado de a ver y ahí ya tenemos si se sienta ya le tiran fotos ahí en esa parte de aquí eso va siempre para tirar fotos y cobrar por las fotos para eso es todo esto aquí entonces bueno vamos a seguir en esta dirección ahí está Lery bonito aquí es de Michael Korns todo ahí zapatos y demás vamos para acá mi vida entonces vamos a esta dirección como pueden ver un época de navidad todo bien bonito todo bien preparado todo bien con muchos miren aquí estos perros mascotas de navidad ropa de mascota coche de mascota coche de mascota y todo lo que lleven con mascota venden vestidos relojes de todo para las mascotas aquí van los zapatos sketchers vendiendo los sketchers ahí holiday sales a ver a ver y por aquí bueno vestidos para mujeres de la época para navidad se llama windsor los windsor y ahí bueno pueden ver los maniquí con vestidos y demás a ver por aquí a ver por aquí 1.99 todo aquí 1.99 vamos a chequear aquí 1.99 que hay se llama miren esto mi gente 1.99 esto sí está bueno mira toda pero hay mucha música hay mucha música miren bueno todo 1.99 como pueden ver pero hay mucha música aquí hay que salir de aquí hay cosas de fantasía y demás ya tenemos a Larry Larry vas a mirar ahí y miren lo que dice la the entire store 1.99 o sea la la tienda completa por 1.99 o sea todo lo que se venden y allá tenemos a Larry chequeando ahí las cosas a ver que se encuentra algo bueno salir por la música ustedes saben para que no haya problema con youtube ahí Larry chequeando ahí la tenemos a ver si encuentra algo algo interesante vamos a ver vamos a ver ahí la tenemos 1.99 todo todo lo que hay en esta tienda mi gente eso sí es en un mall normalmente no existe eso que una tienda todo cueste 1.99 porque se supone que todo vendan cosas caras es lo normal lo que se ve en los malls pero ya ustedes ven ustedes ven toda regla tiene su excepción y esta es la excepción aquí 1.99 brazalete es 1.99 de todo y bueno allá tenemos a Larry pues y así se llama la tienda King Big Joe King Big Joe me parece que encontró Leticia encontró algo allá ahí estás ahí la tenemos está chequeando algo ahí ahí la tenemos mi gente chequeando algo allá y bueno vamos a darle una una vista aquí alrededor donde estamos aquí bueno hay más cosas en esta área más tiendas por allá tenemos a la tienda de Dillars ahí ahora tenemos Dillars que bueno también es una tienda de departamento y muchas tiendas más aquí en esta área Bad Body and Words Bad Body Words tenemos por acá tenemos a Victoria Secrets por acá USA Polo desde 1800 a 1890 ahí tenemos USA Polo una tienda de USA Polo ahí la tenemos pero hay muchas ya mi vida no encontraste nada no encontró nada entonces mi gente vamos a espero que les haya gustado este video si les gustó suscríbete a nuestro canal y denos un dedito para arriba activa la campanita negra en negra notificaciones pide a los amigos a los familiares que se vengan se suscriban a este nuestro canal tu canal Guatemala estilo y visiten nuestros otros canales los viajes de él de Leticia y Toby Cash el enlace se lo puedo dejar aquí abajo en la donde habla del video así que gracias mi gente Dios les bendiga a todos chao le queremos hasta pronto